Los abuelos son esa generación por excelencia que cuidan y miman tanto a padres como a nietos. Y qué mejor manera de celebrarlo y de darles las gracias que con el Día Internacional. Hoy es su día. Un amor incondicional y un pilar fundamental. Son ellos, los abuelos, y hoy es su día. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Y pasas mucho tiempo con tus abuelos? Sí. ¿Les quieres mucho? Sí. Dinos alguna cosa que hagas con ellos. Pues cuando yo era pequeña, más o menos así, pues jugaba mucho con mi abuela a las pinipos. ¿Y te lo pasas muy bien con ella? Sí. ¿Qué la dirías ahora mismo? ¿De qué? De si la quieres mucho. Un mensaje, mándale un mensaje. Te quiero. Su sabiduría y sus vivencias les hace ser una generación diferente, especial. Bueno, pues los abuelos en el día a día me parece que son bastante importantes, ¿no? Porque en verdad son los más sabios, ¿no? Después han vivido todo lo que no hemos vivido los demás, que somos más jóvenes. ¿Qué le diría a todos aquellos abuelos que ayudan a sus hijos, a sus nietos, que mañana es el Día Internacional de los Abuelos? Pues bueno, me parece genial que después de lo que ya han ayudado en todo este tiempo que han podido vivir, pues nada, genial. Ayudan a sus hijos y adoran a sus nietos. De hecho, les miman como nadie. Dos nietas. ¿Y les cuida mucho? Pues todo lo que puedo, pero porque quiero, no porque me obliguen. O sea, que les mima bastante. Es lo típico que siempre hacen los abuelos, pero es verdad. Más de la cuenta. Según su madre y su padre. Hola. ¿Y cree que los tiempos han cambiado? ¿Cree que antes esto también se hacía o ahora se les cuida más a los nietos? Bueno, pues yo creo que se les ha cuidado siempre. Siempre que se puede. Lo que pasa es que ahora, según están las cosas y los trabajos, hay que echar más mano de las que había antes. Claro, ahora los padres están más ocupados, quizás trabajan. Lógico. Hay que echarle manos, aunque yo también trabajo, pero vamos, que cuando tengo un ratillo libre me encanta estar con ellas. Bueno, pues ¿qué significan los abuelos en el día a día? Pues somos importantes, porque echamos mano en todo lo que podemos, le damos todo el cariño. ¿Les miman mucho? Por supuesto que sí, claro. Los abuelos les tenemos que mimar y darle todos los caprichos. Y los papás que les eduquen. ¿Más de lo que deberían a veces? Pues yo creo que sí, que algunas veces nos pasamos los mismos. Pero yo creo que todo es poco para ellos. ¿Cuántos nietos tiene? Cuatro. ¿Y les cuida mucho? ¿Está mucho tiempo con ellos? ¿Pasa bastantes días? Pues desafortunadamente los tengo muy lejos. Entonces, pues bueno, los tengo lejos. ¿Lo que se puede? Claro, claro. ¿La miman mucho? ¿La miman mucho? Nada, que va. Como todos los abuelos, ¿qué vamos a hacer? No es un tópico, ¿verdad? Es real. No, no es real. Bueno, sí, para eso están, para mimarlos y malcriarlos. Bueno, ¿ustedes son abuelos? Sí, hace nueve meses, casi. Mañana es el Día Internacional de los Abuelos. Vaya, qué suerte tenemos. ¿Cuidan mucho a sus nietos? Bueno, pues ayudamos lo que podemos a mis hijos, en todo caso. ¿Les miman mucho, supongo? Bueno, bastante. Todo lo que podemos, sí, todo lo que podemos. Sí, todo lo que podemos. Parece un tópico, pero es real. Sí, es muy real, que hay que ayudar a los hijos. ¿Cómo lo celebrarán mañana, de alguna manera? Pues lo celebramos el viernes, que nos vamos de vacaciones con ellos. ¿También con sus nietos? Sí, con la única nieta que tenemos, sí. Su importante rol en la familia y en la sociedad les hace ser merecedores de un día. Aunque, sin duda, merecen mucho más. ¿Qué representan los abuelos en vuestro día a día? Bueno, en nuestro día a día, ahora en verano los abuelos están en el pueblo. O sea, que en nuestro día a día menos, pero en el fin de semana mucho, mucho. Para Martín lo pasa muy bien con los abuelos. ¿Le cuidan alguna vez? Sí, claro, le cuidan, mucho cariño, mucho amor. Porque no es un tópico que miman a los niños, ¿no? Los abuelos. No es un tópico, es real, pero tiene que ser así, tiene que ser así. Los padres tenemos nuestra función y los abuelos la suya. ¿Qué le diría a todos aquellos abuelos que cuidan a sus nietos y que les miman tanto? Pues que muchas gracias, porque yo soy ahora la parte de la madre y se agradece mucho. Es muy bonito verlos crecer y que tengan sus abuelos. Una suerte. ¿Están paseando con el nieto? Sí, claro, estamos pasándole. Está la madre trabajando y estamos dando un paseíto. Los tiempos han cambiado. Antes seguramente sus padres cuidaban de otros nietos. Exactamente. La historia continúa, hija. Esto es así. Pero bueno, mientras estemos jóvenes y activos, pues bueno, tiramos con ellos. ¿Cuántos nietos tiene? Dos. Uno de siete años y este de diez meses. Los dos bastante pequeñitos. Sí, pero el otro es más independiente ya. Tiene otras cosas que hacer, tiene actividades trascolares, ya es diferente. Este todavía no. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que pasar el día con sus nietos? O al menos que estos le regalen bonitas palabras. Pues significan mucho porque la verdad que nos están echando una mano, bueno, bastante grande con la niña. Y nos la tienen por la mañana a veces o por la tarde cuando trabajamos. O sea, que nos están ayudando mucho. En el tema de trabajo ayudan mucho y también supongo que les miman un montón. También, también. También porque bueno, en este caso es la primera nieta, o sea, que les ha hecho mucha ilusión. A la primera se le mima más, dicen. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, es algo que, como es la novedad, verdad, pues a ellos les gusta y a nosotros también, claro. ¿Y qué le diría a aquellos abuelos que, como a usted, cuidan a sus hijos? ¿Que mañana es el Día Internacional? Pues nada, darles la enhorabuena por el día suyo, para que les celebren y que de verdad que se les quiere mucho. Y hacen mucho por los demás. Así que un beso y un abrazo a todos los abuelos.